hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal de audio de libros hoy día seguimos con una colección del plan lector de primero básico vamos a leer hoy no quiero ir al colegio de soledad gómez y anna maría deik ilustraciones de carolina duran hoy no quiero ir al colegio ando triste y asustado jaime me ha vuelto a pegar esta vez me amenazó y dijo que me quitaría la colación para no tener que ir al colegio dije que me sentía mal porque me da vergüenza contarle a mis papás lo que en verdad me pasa en la sala de clases estoy tranquilo pero apenas suena el timbre del recreo me pongo tieso y no quiero salir salí de la sala corriendo y traté de esconderme pero me encontraron jaime me quitó la colación mientras los de su grupo se burlaban de mí yo tenía miedo y me esforzaba por no llorar menos mal mi profesora se dio cuenta me calmó y aseguró que todo estaría mejor llamó a mi mamá y le contó lo que me pasaba con jaime en ese momento mi mamá entendió por qué me enfermaba tanto y andaba triste y asustado mi mamá y la profesora me explicaron que no debía dejar que otros niños me molestaran que buscara amigos que compartieran mis intereses y que jugara con ellos después de todo fue bueno que mi mamá supiera lo que me pasaba en el colegio con su apoyo y el de mis profesores me siento tranquilo de ser quien soy estoy aprendiendo a hacer nuevos amigos y no me avergüenza decir lo que me pasa hoy ya no tengo miedo ni debo esconderme en el recreo tengo claro quién soy lo que me gusta hacer y con quienes quiero estar las dos miradas del bullying hoy no quiero ir al colegio estoy furioso otra vez me mandaron una comunicación por pegarle a martín mi mamá se enojó tal y como yo lo esperaba le expliqué que la profesora nos retó a los dos pero que martín se quedó callado y puso cara de víctima como siempre mi papá llegó tarde en la noche y yo me hice el dormido para que no me retara mamá y papá comieron frente al televisor y se olvidaron de darme las buenas noches el día siguiente comenzó como de costumbre mi mamá gritando que nos apuremos mi papá enojado porque tenía reunión en el colegio e iba a llegar tarde a la oficina y mi hermana como siempre llamando la atención camino al colegio me enteré de mi castigo dos semanas sin tele es injusto toda la culpa la tiene martín con su cara de bueno martín al que despiden con besos el que se saca buenas notas y lleva ricas colaciones se las va a ver conmigo la reunión sorprendió a mis papás mi profesora les contó todas las veces que le he pegado a martín y como me organizo con mis amigos para molestarlo menos mal mi papá me defendió y contó orgulloso que él me había enseñado a hacer justicia la profesora les comentó que algunos niños que pegan tienen problemas en sus casas y les sugirió pasar más tiempo conmigo después de todo fue bueno que mis papás supieran lo que me pasaba en el colegio antes de irse me dieron un beso y yo me sentí feliz y tranquilo hoy ya no tengo ganas de molestar a los que son distintos a mí tengo claro quién soy lo que me gusta hacer y con quién quiero estar y colorín colorado este cuento se ha acabado esto es verdad y no miento como me lo contaron se los cuento muchas gracias por visitar nuestro canal esperamos que le haya gustado estos dos cuentos que nos muestran las dos miradas del bullying nos vemos en un próximo vídeo adiós